Voy a proceder a bordar Se encuentra la Virgen Vamos a salir a los andenes Esta es la central de autobuses de la ciudad de Irapuato Voy a proceder a tomar el transporte de regreso Bueno amigos, hasta pronto aquí en la ciudad de Irapuato Voy a proceder a bordar el autobús Y ahorita continuamos con el video Bueno amigos, ya procede a bordar el bus, el autobús Ya voy de regreso para, ahorita voy para Salamanca Invité aquí a la comunidad, verdad A ver quien gusta, escribíseme en mi canal Y como les vuelvo a repetir, les hago una invitación Igual ustedes que me están viendo Que les voy a mostrar que Guanajuato no nada más es violencia Sino que Guanajuato, aparte de que es un hermoso estado Tenemos, sabemos, somos la mejor gente creo que hay en todo el mundo, verdad Entonces, nuevamente suscríbanse en mi canal Los invito en Youtube, Martínez, Márquez, Entertainment Compártanlo con todos sus amigos y familiares Denle like a mis videos Y cuídense mucho Bueno amigos, vamos a proceder a salir de aquí de la central Acabo de tomar esto de arriba del autobús Que me voy a llevar a la Salamanca Bueno, le hicimos un hasta pronto a la ciudad de Irapuato Pronto vamos a regresar Pronto vamos a regresar Pronto vamos a regresar Pronto vamos a regresar La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo Bueno amigos me despido de este video Nos vemos en el siguiente Saludos y bendiciones Y aquí se encuentra el hospital Militar regional Aquí en la ciudad de Arapato Nos vemos en el siguiente